El último asesinato de la dictadura. Así es recordado el cruento crimen de G. Carnegie M. Christie en septiembre de 1989. A meses del retorno a la democracia, el mirista se convirtió en el último de la lista de más de 2.200 ejecutados políticos entre 1973 y 1989. 5 de octubre de 1988 y con estas palabras, el general del aire, Fernando Matei, fue el primero de la Junta Militar en reconocer el triunfo del no. Con titulares como Corrió Solo y Llegó Segundo, los medios opositores celebraron el fin de la dictadura. La democracia estaba a la vuelta de la esquina, pero aún faltaba un último golpe de represión. El vocero del movimiento de izquierda revolucionaria, G. Carnegie M. Christie. Él había sido dirigente estudiantil durante la dictadura, ya había sido perseguido políticamente. Su padre además había sido asesinado en octubre de 1973, por lo tanto tenía una vida que había sido compleja desde la perspectiva de lo que había sido la represión de la dictadura militar. Su historia comenzó meses antes, ya que en 1979, el también mirista ingresó a estudiar historia en la Universidad de Chile, lugar donde sufrió las primeras persecuciones por su adherencia al movimiento de ideología marxista. En 1987, Negme lideró el quiebre del MIR cuando le dio una orientación más política. Que había sido seguida meses antes, mañana y noche. A él, ahí uno aprende una cierta terminología de la CNI que era levantar al subversivo, era levantarlo, era sacarlo de la casa, o sea, seguirlo de cuando él se levante y sale de la casa, seguirlo por toda la ciudad y posteriormente acostarlo, que era cuando ya llegaba esta persona a su casa y se entregaba a su hogar. Septiembre de 1989, cuenta regresiva para la democracia. Faltaban seis meses para que Augusto Pinochet Ugarte entregara el mando tras 17 años de dictadura. Por su parte, la Central Nacional de Informaciones, conocida por su sigla CNI, se disolvía. Pero aún tenían una tarea pendiente, ya que sus ojos estaban puestos en Negme, quien día a día era más clandestino. El 4 de septiembre de 1989, en esta calle del centro de Santiago, General Bulnes, el mirista Jecar Negme fue agribillado por miembros de la CNI. Su cuerpo quedó abandonado acá, con panfletos que decían amarillo burgués traidor, con el objetivo de distraer a quienes investigarían el caso. Su asesinato es recordado como el último crimen ejecutado por agentes de la dictadura. El caso fue visto en primera instancia en el sexto juzgado del crimen de Santiago. Sin embargo, meses después, el Pleno de la Corte Suprema designó al juez Carlos Meneses, quien, al ser nombrado como secretario del máximo tribunal, dejó la causa al magistrado Guillermo Navas. El ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, ya fallecido, Alfredo Pfeiffer, dictó sobre seguimientos temporales en febrero de 1990, diciembre de 1991, octubre de 1994 y agosto de 1995. Sin embargo, seis años después, el Pleno del máximo tribunal designó al juez Hugo Dolmets, quien venía investigando la CNI hace unos años. Si bien la represión fue mucho más fuerte en los primeros años de la dictadura militar, esto fue hasta el final, con personas torturadas, personas presas, e incluso algunas asesinadas ejecutadas, como el caso de Jeca Necme. En el año 2006, a solo días de convertirse en Supremo, el ministro Dolmets Urra condenó a seis exagentes de la CNI por el crimen del vocero del MIR. Tres años antes, los imputados reconocieron los hechos, y se les sentenció a penas remitidas, que van desde los 541 días a los tres años. Sin embargo, el brigadier Enrique Ledi obtuvo cinco años por no colaborar con la justicia, aunque los cumplió libertad. El dato novedoso es que Dolmets obtuvo en todas sus causas confesiones, lo que no es normal encontrar. Ahora uno se explica que estas confesiones también después van vinculadas a unas penas bajas, eso sí. Pero todos confesaron, aquí en Jeca Necme también confesaron. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago y el máximo tribunal confirmaron las sentencias del ministro Dolmets. Asimismo, se ordenó que los familiares del mirista fueran indemnizados por 250 millones de pesos por concepto de daño moral.